Te amé, porque eras la mirada azul del infinito, la cascada solar ondeando al viento, el delicado perfume grana de la amapola, la sutil turgencia del desierto, jugando cartografía, el vasto silencio nívido de la tundra, en la perpetua soledad del invierno, en fin, te amé, porque eras el oasis imposible al alcance de mi estrofa, te amo hoy todavía, sin renuncia ni esperanza, tras el diafano, caleidoscopio de una vieja lágrima, reprimida, porque eres aún el sereno vergel, inalcanzable, imposible, la tierra prometida, ya perdida.